Yo creo que también el Olimpia logró, hablando del campeón, merecidísimo el título, alcanzó el Olimpia la mejor versión en el cierre del campeonato. Buma es el mejor... a ver... Ese trofeo... Al subcampeón. Al subcampeón. El trofeo al subcampeón. Él es el capitán de la España. El capitán de la España. Y ahora van a subir los campeones. Ahí va Edric Mejíbar, Javier Portillo, todos ellos ya grabando sus nombres en un... Día histórico con este tetracampeonato para el Olimpia. Ahí está Brian Bekele. Aparece Eddie Hernández, José Mario Pinto. Y toda esa camada de jugadores que se han formado en la cantera del Olimpia. Yo creo que ahí hay un destaque importante porque Olimpia gana este campeonato con Portillo con 40, pero con Maldonado con 20. Con Bekele. Y otra cosa, el Olimpia con una plantilla nacional en la mayor parte. O sea, la bolera jugó menos, Gastón Díaz perdió el puesto. O sea, hablando del recurso, ¿no? Se dio más, solo de dos, por eso. Entró de cambio en el partido de ahí, de unos minutos. Por eso, pero no dependió de ellos, digamos, para ganar lo que ganó el Olimpia sin contar con jugadores extranjeros. Digo, como otros equipos. Y hay que valorizar también todo lo que pasó a lo largo del campeonato, Juan Carlos. Sí, porque esta defensa es muy diferente a la de otros torneos en estos cuatro campeonatos de Pedro Trollio, ¿no? Sin Casildo, sin Llevedo, sin Maydard Núñez, que terminó el lesionado, ¿no? Y ese abrazo fuerte. El licenciado Rafael Villeda con Oman Madrid. Y aquí está este señor. Lo prometió y lo cumplió. Dijo que se quería llevar la copa al tetracampeonato en ese avión. Ah, quería montarse al avión siendo campeón. Sale mañana, tendemos desde Palmerola hacia... ¿Ah? A Buenos Aires. Ah, bueno. De Palmerola sale rumbo a Buenos Aires, sí. Y están acá el 2 de enero. El 2 de enero para reiniciar el campeonato. Benguchek estuvo bastante activo en los dos partidos, entró de cambio. Estuvo a punto de marcar. Anda buscando recuperar la confianza. Creo que muchísimo merecimiento. Yo digo para todo el cuerpo técnico del Olimpia, no solo Trollio. Yo creo que el Olimpia es un cuerpo técnico, buen equipo. Muy buen. Este Benchelito lo pudimos encontrar en el desayuno. Y siempre muy ocurrente, muy simpático. O sea, yo te hablo del preparador físico, preparador de porteros. O sea, el Olimpia logró armar un excelente cuerpo técnico. Es la mejor defensa. Sí. Y como ya te decía, es la mejor defensa con distintos defensas. Es que fue acomodando las piezas porque Bécal no empezó el campeonato siendo central. Y por ejemplo, Jonathan Paz. ¿Te acuerdas cuando en la ida de las semifinales se lesiona a Jonathan Paz? José García que está de lateral pasa de central e ingresa Maldonado. Ese día anota gol y se queda ahora para cerrar brillantemente este torneo. Este es el título que he visto más emocionado a Trollio. Todas las dificultades que se vivió en este campeonato. Varios jugadores también lo dijeron. Yo creo que de los cuatro títulos que ha logrado Olimpia. Está la esposa a la que se refiere constantemente Pedro Trollio. Ale, le podíamos ver ahí. Sí, en la selfie que tenía. En la pantalla de su celular. Porque es una llamada en vivo. Sí, sí. Está haciendo un videollamada. Y ahí está Pedro. No sé si le está escuchando, pero al menos la expresión es un lenguaje que también se interpreta perfectamente. Primero que él expresó cuando le abordó Ángel para Ale, que está viendo esta transmisión. Pero cómo encontró, cómo dio el Olimpia, dio en el click, ¿no? Con este cuerpo técnico, digamos, la directiva comandada por Rafa Viedra. Para encontrar un cuerpo técnico comandado por Pedro Trollio. Que le ha regalado cuatro títulos en los últimos cinco campeonatos. Porque uno de ellos fue suspendido. Es tetracampeonato porque el torneo fue suspendido. Es el segundo tetra de la Olimpia. Y esto tiene un alto significado en la historia del Club Olimpia. Porque es el segundo tetra y además lo gana Trollio con su cuerpo técnico. Y estos jugadores. Sí. Decía, bueno, este es el momento de hacer que el momento cumbre de la celebración. Que será la entrega del trofeo. Se lo entregarán a Jerry Benson, que dicen que es el hombre más frío de la Liga Nacional. Pero además es el hombre que más goles anota. Ahí le van acercando la copa a Jerry Benson. Figura en este partido, figura en el campeonato. Qué categoría para Jerry Benson. Y qué momento para él y para todo este grupo de jugadores. Que así levantan a lo alto la copa de campeón. ¡Olimpia! ¡Qué tracampeón del fútbol hondureño! De la mano de Pedro Trollio y este grupo de jugadores. Que han hecho soñar y vivir momentos extraordinarios a toda una afición. Que hoy vive la realidad de este título. Que hoy lo disfruta. Que hoy lo acaricia. Y que hoy siente ese sabor por segunda vez. De dominar el campeonato de la Liga de una manera consecutiva por cuatro torneos. Ya ha decidido gobernando un torneo que se suspendió. Pero aún así, todo lo que ha venido para Olympia ha sido ganar y ganar y ganar de la mano de Pedro Trollio. Este equipo era para el Penta. Quizás salía generando un Penta porque como venía en Olympia, los torneos que venían, el que empezó Pedro Trollio, ha sido notable la diferencia. Y con diferentes jugadores. Y con diferentes formatos. La frase famosa de Pedro Trollio en los días previos, hoy, decía él, valorando el momento que se vivía, es un tema de un logro deportivo que supera lo económico, que supera la victoria. ¿Por qué? Porque queda grabado. Esto es historia en la vida de la Olympia como institución. Primera vez que un técnico en el fútbol donde viene es tetracampeón. Quiero interpretar hacia adentro porque lo he escuchado constantemente a partir de las entrevistas de Tania y de Ángel referirse lo que sucedió en CONCACAF y el ataque que sufrieron y haberlos descalificado. Y hacia adentro eso a veces genera una unión, un vínculo de representación de la lucha, luchar contra la adversidad, luchar contra... ...lo que están diciendo afuera. ...que con el paso a paso se llega siempre al éxito, con el paso a paso se llega siempre a los deslaces favorables a pesar de las dificultades. Y que es muy cercano a la dirección de este equipo que debe de estar muy contento ahora mismo contemplando esta transmisión. Un fuerte abrazo, querido Tato. Esperamos pronto estar juntos por acá. Aquí está de nuevo la celebración de la Olympia. En todo lo alto ahí está el licenciado Villeda saludándose con Aún Pérez, uno de los gerentes. Con este proyecto diseñado por la directiva comandada por el licenciado Villeda. Frente del equipo, no solamente en la parte directiva, sino también en la parte de gestión, administrativo, asistentes. Homo Madrid que tiene mucha experiencia en toda esta gestión corporativa porque este es un equipo que crece en gestión día a día, torneo a torneo. La inauguración de la sede ha sido también otro elemento destacable, que es la composición de una integración de factores. Lo deportivo, pero lo administrativo en cuenta, la logística, la infraestructura del equipo. O sea, ha ido acompañando el éxito de la parte deportiva con el avance en la parte de infraestructura. No solamente desarmar el equipo bien, competir y ganar, porque llegará un momento en el que no siempre se gana, pero estás preparado. Este equipo hace días viene con una estructura de organización de ligas menores que lo vemos acá. Hoy con Maldonado, antes con Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Carlos Pineda, José Mario Pinto, Mimo Benguché, Edric Mengíbar, José García, Cacindo, Michael Chirinos. Así que es la explosión de una propuesta a mediano y a largo plazo que evidentemente, y esto lo representa, tiene resultados. Es importante apostar, es importante invertir y es importante creer, es decir, tener la convicción de la espera. A veces la inversión es media caprichosa en eso, ¿no? Porque dicen, no, es muy largo plazo y aquí estén maduros los que ahora tienen 14 o los que tienen 12. No, y porque hay que esperar mucho, ¿no? Mejor comprar jugadores, armarlos y competir. Bueno, yo creo que Olimpia hoy culmina una fase con un título que solamente ellos tienen, que es el tetracampeonato con jugadores de la casa principalmente. Yo creo que el Olimpia tiene la explosión de una generación muy importante de jugadores que le comienzan a dar títulos. Ahí vimos un fuerte abrazo de Rafa Villera con el presidente de la liga. Edwin Rodríguez se ha colgado ahí. Por ejemplo, Edwin es un ejemplo. Vamos con, Tania está en el estrado. En instantes estaremos con, estaremos en instantes. La barra de El Olimpia no se ha movido. La que siempre está en el sol sur y valorando esa imagen del presidente de la Olimpia. Lo de Pedro Troya fue una apuesta del señor Rafael Villera. Desde que llegó a nuestro país, él dijo que se iba a marcar una época, se iba a marcar una historia de éxitos. Y bueno, ha dado en la tecla correcta, el profesor Pedro Troya ha cumplido. Bien decía usted, Juan Carlos, el tema de los jóvenes que se han consolidado ahora en este plantel. Seguramente estarán recordando y dedicándole mucho de lo interno a la memoria de don José Rafael Ferrari, que ha sido el gran arquitecto. El gran arquitecto de esta organización que es muy, muy competitiva. O sea, lo que va a ser de El Olimpia es una marca muy ganadora. Una marca ganadora, un espíritu competitivo donde no se acepta menos que el triunfo y cuando sucede, pues también el respeto por el que gana. Porque en esto no siempre se gana. No sé, imagen linda desde las alturas en San Pedro Sula. Así que... Así que... Es una celebración por todo lo alto de El Olimpia, muy cercano a la Navidad, Navidad Blanca. Necaxa. Sí, o sea, no es muy común que El Olimpia tenga que venir de un repechaje porque es mayor esfuerzo. O sea, El Olimpia tuvo que jugar más partidos. Sí, como ahora. España y Vida no tuvieron menos partidos, como ahora. Contemplamos imágenes en vivo desde Tegucigalpa en el Boulevard Morazán, donde a esta hora ya se han volcado a la calle. No, eso es una locura. El Boulevard Morazán es muy representativo de la vida nocturna en Tegucigalpa y ahí se han aglutinado. El Olimpia, las celebraciones en la Ceiba, en el Sur, en Olancho, el Olimpia, en todos esos caceríos, municipios, ciudades del país. Bueno, vamos a ir a pausa comercial con imágenes del festejo de futbolistas del Olimpia levantando la copa. Regresamos en breve y seguimos mostrando imágenes aquí, en esta enorme transmisión de la Corporación Televisión. Gracias por ver el video.